Desde la Secretaría de Emprendimiento, Identidad y Turismo del municipio de Nobsa quiero enviarles un saludo de Navidad, un feliz año, que todos pasen en familia, que compartan momentos agradables, llenos de paz, armonía y mucho amor y hacerles una invitación muy especial a nuestro municipio para que vengan y compartan con nosotros esta gran fiesta navideña.